Concentrado el comienzo, concentrado el comienzo, pon la prieta y el cumi Muévelo, 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 eso es, eso es, sí, completo, cierra ahí, cierra ahí, uno, dos, uno, dos, reacción con eso Cummi, cummi, cummi Eso es, eso es Sí, completo Sigue, 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 sube Cierra, tranquilo ahí Cierra Eh, la cara Igual, Víctor, igual Igual, el cummi primero Que venga Que venga Eso es, eso es Eso es Con Asi, con Asi Uno, eso es Igual Igual, 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 igual Sí, completo Ey, igual Víctor, igual Igual, igual Igual, igual Controla Controla tú primero Igual Igual Ahora Asi Ahí Asi Ahí Eso es Completo Nada, sube, cierra Igual Víctor Igual Víctor Igual, igual, igual Víctor Igual Trabájale esa pierna Eso es Eso es Eso es Con Asi Con Asi se va Que no te pegue Ah, eso es Sube 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 Sigue, completo Gira Jale ahí Engancha Sale ahí Sale ahí Víctor Sigue, sigue Eh, toqueta Oye, Víctor, 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 Víctor Que no te baje la postura Peleale parado Que no te baje la postura Que no te baje la postura Ah, eso es Eh Eh, Seicomi Eso es No te baje la postura 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 Ahí me espera Para ir a comprar agua Para comprarte agua Ya Vamos Roberto Se me van a 7 copas 81 Los favoritos Porque Ya no te cede Sigue la postura Y sin Sigue la postura Eso es Eso es Esa es la actitud Uno Se va Está caminando Está caminando Sí, sí, sí Eso es Trabaja ahí Trabaja ahí Trabaja ahí Roberto 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 Se está caminando Se está caminando Se está caminando A ver Ahí ya se pierde Ahí va Ahí va Ahí va Ahí Completo Ah, eso es Guasari Completo, mételo completo, ya se fue Tratate ese agar Ahí se va, ahí se va, ahí se va Sigue Igual, oye, igual, que no te pase la mano arriba, que no te pase la mano arriba Por dentro, por dentro Mételo con H, completo, completo Completo, Roberto, si Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás ¡Gracias! ¡Gracias!